Vamos a conversar con Yuri Bet. Bueno y ahí están todos haciendo cola. Chicos, permítanme entrar. Ustedes son los máximos. Bueno y acá estamos. Vamos a conversar con Yuri Bet. Yuri Bet, ¿cómo va? Yuri Bet, ¿cómo estás? ¿Disfrutando del concierto soltera? ¿Por qué no quieres hablar? Hoy la ex de Orejuela habló en nuestro programa y dijo que el karma existe. Bueno, se te comió la lengua a los ratones. ¿Por qué no quieres hablar? No puedo. ¿Por qué no puedo? Por ahora no puedo. ¿Qué te impide dar declaraciones? Bueno, porque la ex de Orejuela hoy dijo que como ya se le acabó el dinero al futbolista, entonces por eso terminaste, porque Cacho siempre hubo. Incluso reveló nombre de amigos de ustedes que le dieron esa información. No quieres pronunciarte lo que no son tus ojos. Bueno, ese es el comportamiento de Yuri Bet, nos ha dado la espalda, no quiere dar declaraciones para de boca en boca. No temes a que te llegue malcriada. Después dicen que por gusto somos malcriados. No es ser malcriados. ¿Qué dicen? No seas cínica, no seas cínica, no seas cínica. ¿Por qué me dices cínica? No voy a dar ninguna entrevista. ¿Pero por qué me tratas de cínica? Siempre he colaborado con todo el cariño y respeto del mundo. Pero créeme que no, no puedo creer, o sea, de verdad, es imposible. Es imposible. ¿Hasta dónde llegas? Pero tranquila, no pasa nada igual. Todo siempre relajada y tranquila y feliz, disfrutando de la vida. ¿Por qué me tratas de cínica? ¿Por qué me tratas de cínica? No pasa nada, tú lo sabes. No lo sé, no lo sé. Nada es igual. ¿Qué me tratas de cínica? ¿Qué me tratas de cínica? Igual, nada es igual. ¿Qué te gusta tu comportamiento? Bueno, ese es el comportamiento de Yuri Bet. Me ha tratado de cínica en esta entrevista a Ecuador. Me encantaría saber el por qué me llamas cínica. Ahí está Ecuador. De boca en boca, Silvana Torres. En este programa se da cámara.